Bendiciones hermanos, mi nombre es Pablo Tuchan, soy miembro del apostolado Pax Christi Multimedia. El evangelio de hoy, martes 5 de octubre de 2021, lo encontramos en Lucas 10, del 38 al 42, si dice así, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Siguiendo su camino, entraron en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Marta, tenía una hermana llamada María, se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. Mientras tanto, Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. En cierto momento, Marta se acercó a Jesús y le dijo, Señor, no te importa mi hermana que me haya dejado sola para atender. Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió, Marta, Marta, tú andas preocupada. Y te pierdes en mil cosas. Una sola es necesaria. Marida ha elegido la mejor parte y no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues mis queridos hermanos, el Señor en el santo evangelio de hoy nos indica que seamos como Marta y María. que le pongamos atención a Él, que nos sentemos a sus pies a escucharlo, a seguir sus consejos, a llevarlo con nosotros en todo momento. Entonces, Él nos invita a que nosotros no nos preocupemos por las cosas del mundo, por las cosas de la vida, por los problemas. Él nos pide que nosotros seamos atentos a la palabra de Él, a lo que Él nos quiere decir hoy en día. En cualquier momento, en cualquier lugar, el Señor siempre va a estar presente en nosotros, en nuestra vida. Y Él nos va a poder ayudar para salir de cualquier problema, de cualquier necesidad. Estemos muy atentos a lo que el Señor nos dice. Bendiciones.